Bueno, y el Ministerio de Salud dio a conocer nuevos servicios de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el COMPIN. Entre ellos, Fono COMPIN, el cual va a informar mediante mensajes de texto el estado de las licencias médicas con el fin de evitar problemas de movilidad. Además, se habilitó una plataforma web. Queremos hablar sobre estas medidas junto a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Dazas. Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Encantada. Antes de abordar todas esas medidas, me gustaría primero conocer cuál es el balance que se hace respecto a las medidas que ya se habían tomado. Recordemos que durante este año vivimos varias situaciones complejas, de gente reclamando, ya cansada. Había un aumento de la tensión también por lo que se demoraba la resolución sobre el tema de las licencias. Primero, ¿en qué se ha podido avanzar en ese sentido? Bueno, efectivamente, como usted dice, teníamos una situación, esto desde que asumimos el gobierno, nosotros vimos que la situación de la COMPIN era tremendamente crítica y por eso implementamos un nuevo modelo de atención, una cirugía mayor en la COMPIN. Veníamos trabajando, pero hace unos meses atrás se produjo esta gran demanda ciudadano frente a los retrasos de las licencias médicas. Y el otro tema importante era la demanda de información. ¿Por qué no me la pagan? ¿Qué papeles me faltan? ¿Me hacen ir a la COMPIN? Entonces, había dos puntos que nosotros nos enfocamos de una manera muy, muy rápida que fue, primero que nada, resolver todas aquellas licencias que estaban atrasadas y agilizar los procesos de atención. Y lo segundo, que es muy importante, es darle la información adecuada a las personas en forma oportuna. Porque vimos que un 40% de las personas que van a la COMPIN van a buscar información. No tenían otra alternativa. No tenían otra alternativa. ¿Qué pasa con mi licencia médica? ¿Por qué no me la pagan? ¿Qué papeles tengo que traer? Me pidan uno, me pidan otro. Y es por eso que decidimos hacer una modernización importante. Y en eso nos hemos enfocado al día de hoy e hicimos un balance. ¿Se ha podido ahí avanzar en agilizar el trámite de esas licencias que estaban atrasadas? Bueno, efectivamente. En ese momento el presidente de la República, Sebastián Piñera, nos pidió con urgencia que interviniéramos. Desde la Subsecretaría de Salud Pública intervenimos la región metropolitana y también algunas comisiones de regiones. Para poder resolver esas licencias médicas que estaban atrasadas en ese momento, eran más de 25.000. En ese momento las resolvimos. Nos tomamos un mes para resolver esas licencias médicas atrasadas. Pero efectivamente no podíamos seguir trabajando de la misma manera. Y es por eso que al día de hoy, cuando hacemos un balance de lo que ha pasado en relación a las licencias médicas, hace un año las licencias médicas se resolvían en promedio en 42 días. Hoy día el promedio se resuelve en 26 días. Todavía nos falta y tenemos conciencia que nos falta mucho por hacer, pero hemos avanzado muchísimo. Lo segundo que hemos visto es que las personas que van a la Compin van a buscar información. Implementamos una plataforma que se llama milicenciamedica.cl, donde las personas pueden conocer el estado de su licencia médica. Y desde hace un mes, además, pueden subir los antecedentes para que no tengan que ir a la Compin. Es decir, si les falta el certificado médico, si les falta un documento, no tienen que movilizarse. Y lo tercero que también hicimos es terminar con el territorio. Es decir, las personas tenían que llevar su licencia médica o su documento, cuál era domicilio laboral, eso ya lo terminamos y lo pueden llevar a cualquier parte. Entonces, hemos implementado... No están atados a una oficina o a una sucursal específica. Así es, así es, porque a veces trabajan en una comuna, pero viven en otra comuna. Entonces, tienen que trasladarse a la comuna donde trabajaban para llevar su licencia médica. La verdad que hemos implementado... Lo que queremos es que las personas no tengan que ir a la Compin. Eso es nuestro gran desafío. Y por eso hemos implementado mucha tecnología. Y hoy día un 86% de las licencias se tramita electrónicamente. Queremos llegar al 100. Esperamos el 2020 llegar al 100. Usted mencionaba ahí que esto se ha reducido, el tiempo de tramitación de las licencias médicas, hasta los 26 días. Eso en promedio. En los casos en que toma más tiempo. ¿Qué es lo que influye, que va retrasando esas licencias? Bueno, efectivamente. Hay casos que son complejos, que son los más complejos, que son esos casos de licencias médicas que se repiten, o son casos de situaciones de enfermedades crónicas, que se le piden antecedentes. Principalmente son aquellos casos que se le piden muchos antecedentes y también que están en el límite entre ser una licencia médica muy prolongada y pedir un certificado en validez. Esos son los casos más complejos. Y es por eso que en el Fono Compín hemos implementado un sistema de escalación de casos complejos, que se llama, para que hayan personas específicamente que se dedican a mirar y evaluar estos casos más complejos, que son los que finalmente producen mucha molestia, mucha angustia y son los que se retrasan. Claro. Porque muchas veces dicen aquellos que están en esos trámites, bueno, no me creen, están desconfiando de mí, tengo que llevar y llevar papeles y esto va retrasándose cada vez más tiempo. Ahora, durante todo este periodo, desde el 18 de octubre, vimos ahí también que algunos de los locales de la Compín sufrieron daños, vimos acá en Santiago, entiendo que también en otras ciudades, en Concepción. ¿Cuánto pudo haber afectado eso en los trámites que se estaban desarrollando y de qué manera también lo han ido resolviendo? Bueno, efectivamente, hemos tenido situaciones críticas en la región metropolitana, la Compín recién inaugurada fue saqueada, después la Compín de Concepción también fue absolutamente destruida, tenemos daño en la región de Antofagasta, también en Valparaíso. La verdad que en varias ciudades hemos tenido daños importantes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Rápidamente hemos implementado distintos modelos de atención. Primero que nada, terminar con la parte de territorio que puedan llevar su licencia a otros lados. Lo segundo, hemos implementado cuatro móviles Compín, que son móviles, que funcionan como Compín y que van a las regiones. Tenemos dos en este momento en la región metropolitana, enviamos uno a la Compín de Bio Bio en Concepción y hemos implementado sucursales en otros lados para que nos ayuden en el tema, en la situación. La verdad que en algunas regiones se han lentecido un poco los trámites y por eso todavía hoy día tenemos, a la fecha, hoy día tenemos 2.800 licencias atrasadas. Habíamos llegado prácticamente a cero, pero frente a esta situación hubo algunas situaciones que afortunadamente en los últimos días se ha ido resolviendo producto de mucha gestión, tecnología y también porque las personas evidentemente han podido llevar las licencias médicas. También en un momento tuvimos una situación que las personas no podían ir a las Compín. La Compín de Huérfanos, por ejemplo, estaba en el centro donde muchas veces no podían ni siquiera entrar. Y por eso lo que hicimos ahí es terminar durante este periodo crítico que las personas no tuvieran fecha límite para entregar sus documentos. Entonces, ahí eso permitió mayor flexibilidad en la entrega de las licencias médicas para que las personas finalmente no se les rechace por producto de que pasó la fecha. ¿Y todavía no está implementado esto de poder ir a otra de las oficinas? Lo implementamos juntos. Implementamos esas dos... Para que no estuvieran obligados a ir a Huérfanos, por eso lo piden. Así, no, por supuesto. Partimos inmediatamente. Esto fue el 18 de octubre, el estallido social. A los pocos días implementamos estas dos circulares que era terminar con la fecha límite y efectivamente terminar con el territorio laboral que es lo que producía que fueran a una sola Compín. Claro. Ahora, mencionaba usted lo de la plataforma web que se va a instalar, que es esta milicenciamedica.cl. Ya está instalada. Y además se va a ir avisando por mensaje de texto. Sí, efectivamente. Esta plataforma, milicenciamedica.cl, ya la han visitado más de 3 millones de personas. Eso es súper bueno. Pero sabemos que no todas las personas tienen tecnología, no usan la tecnología, sobre todo las personas mayores. Y por eso fortalecimos el Fono Compín y a aquellas personas que usan el Fono Compín se les va a avisar por mensaje de texto que su licencia médica está lista y puede estar para pago. Pero pueden llamar también ese número, por ejemplo, para saber en qué estado va lo mío, o en qué problema puede estar presentando, en qué documento me falta. Así es. El Fono Compín, lo voy a decir, es 600, 460, 4600. Entonces, las personas que no usan la plataforma pueden llamar al Fono Compín y a ellos que usan el Fono Compín se les va a avisar por mensaje de texto. Así que queremos... Y también estamos mejorando la gestión en las oficinas. Tenemos un estándar mejor y también las personas que van a la oficina, también la atención a las personas ha mejorado. La verdad que sabemos que las personas que van a la Compín son las personas enfermas que quieren una licencia médica, son las más vulnerables. O sea, estar en Fonasa y necesitar una licencia médica, estar enfermo, nos parece que es uno de los servicios que requiere mayor cirugía y es por eso que hemos implementado todas estas medidas. Que sabemos que nos falta, porque la verdad que uno dice, bueno, qué bueno que hemos avanzado y nos falta todavía. Y vamos a seguir avanzando, tenemos que llegar a ese 100% de licencias, porque ese 100% son personas finalmente que están esperando. ¿Qué es lo que ha sido más complejo? ¿Tiene que ver con el proceso de modernización? Estoy pensando incluso en los temas de base de datos, el traspasar todo esto, que se hacía mucho en papel a lo electrónico. Bueno, efectivamente. En un principio no teníamos información. Lo primero es adquirir información. Cuando llegamos no sabíamos cuánto era el número de licencias que estaban atrasadas. Había mucho papel, mucho documento. Tuvimos que pasar todo eso para poder tener la información a un sistema tecnológico. Las personas de la CompiN se han involucrado muy bien y los otros que han tenido una muy buena recepción son los médicos, que finalmente son los que dan la licencia médica y son ellos los que han llegado a un 86%. Hay un sector que yo quiero hacer un llamado, que son los empleadores, porque el empleador también tiene que adscribirse a la licencia médica. O sea, si el médico emite la licencia médica, pero el empleador no está adscrito, esa licencia médica no pasa a ser full electrónica. Entonces, es importante que los empleadores se adscriban a la licencia médica electrónica. La página es lme empleador.cl y ahí se puede adscribir cualquier empleador. Un empleador que tenga un trabajador se adscribe y cuando esa persona tenga una licencia médica, esa licencia médica es 100% electrónica y el paciente no tiene que hacer ningún trámite. ¿Y eso agiliza todos los trámites? Sí, por supuesto, lo hace mucho más rápido. Eso nos va a permitir llegar al 100% de las licencias médicas. ¿Hay alguna estimación de cuántos son los empleadores que no se han sumado o por qué no lo han hecho? La verdad que no tenemos el número. Eso es una información que maneja FONASA principalmente. Sabemos que hemos ido aumentando. La verdad que hemos hecho un llamado importante. Creo que es falta también de conocimiento, de información. Por eso yo quise hacer el llamado hoy día que todas las personas que tengan un trabajador o dos trabajadores se adscriban. Es muy fácil, en la página ponen sus datos y de esa manera la verdad que... Y los pacientes también que le digan a su empleador, por favor adscríbete porque esa palmera el proceso es tremendamente más ágil. Porque no implica ninguna otra situación. O sea, solamente hacer el trámite de ningún costo, ingresar a la página web y simplemente hacer el proceso. Así es. Ahora, y para ir ya terminando, subsecretaría, es un cambio importante todo esto que se está desarrollando, pero claramente uno piensa, bueno, ¿por qué no se pudo hacer antes? O sea, pensando en tanta gente que a lo mejor tuvo que esperar mucho tiempo, que terminaba ya desesperada por todo el proceso que implicaba el desgaste, estar enferma y además estar peleando por la licencia. Sí, son desafíos. Los cambios a veces son difíciles. Cuesta a veces hacer un cambio cultural. Creo que aquí lo más importante es el gran trabajo en equipo que hemos tenido. Y yo creo que también lo más importante es involucrar a los mismos trabajadores. Aquí los mismos profesionales de la Compin, que muchas veces se sintieron como responsables y agredidos cuando pasaron estas situaciones, ¿cierto? Cuando iban a la Compin y ellos tenían que dar respuesta a las necesidades de las personas y no las tenían. Ellos fueron también los grandes impulsores. Entonces, me parece que el involucrar a las personas que trabajan en la Compin fue un tremendo logro y juntos todos lo pudimos hacer. Creo que falta mucho por hacer, pero sin embargo vamos a lograr que en 2020 avancemos aún más en una cosa que es tan importante y una necesidad que se venía pidiendo hace muchos años. Claro. Para terminar, la plataforma web es... milicenciamedica.cl Perfecto. Y ahí se puede ingresar y ver todo esto que hemos estado conversando acá esta tarde. Muchas gracias, subsecretaria, por acompañarnos. Muchas gracias a ti.